Tras un sinnúmero de críticas por el viaje del mandatario de los boyacenses a Europa, el gobernador de Boyacá, en rueda de prensa, entregó detalles sobre el avance de los logros obtenidos internacionalmente durante su visita oficial a Europa. Hay que aprovechar esta gran atención y tensión que hay alrededor del viaje para poder comunicar. Creo que hoy todos estuvieron muy pendientes, los medios, estuvieron diputados, estuvieron funcionarios, ciudadanos normales también, mirando líderes campesinos que se había hecho y creo que sirvió. Yo siempre digo que cualquier cosa que se genere una gran crisis hay que convertirla en una gran oportunidad y creo que esta es una gran oportunidad para que hoy todos los boyacenses se enteren que podemos hacer algo tan efectivo y exitoso como el proceso de cooperativismo de Emilia Romagna, una región similar a Boyacá. Vamos a tener asesoría de ellos en el marco del convenio, vamos a estar trabajando con la UPTC para que podamos tener ese tipo de cooperativas y experiencias acá y que el sueño de que Boyacá exporte alimentos al mundo y que venda alimentos a Colombia bien empacados, conservados y demás pues sea una realidad. Creo que ha sido muy importante la reunión de hoy y bueno, yo agradezco a todos los medios por venir y por poder ayudarnos a comunicar los resultados de la misma. Frente al tema de la inversión para la promoción turística del departamento en el Tour de Francia, el gobernador señaló. Que Coldeportes suscribió un convenio inicial, nosotros nos adherimos a través de ProColombia, ese convenio, el objetivo que tenía era tener, como ustedes vieron, pues en todos los medios, dos vehículos con la marca Boyacás para vivirla, con promoción en los estanes, en los lugares de llegada. Bueno, que 10 millones de personas hayan visto eso creo que me parece muy conveniente. Esos recursos fueron exclusivamente para promoción, con eso no se pagó ningún tiquete, ni ningún tipo de viático o algún funcionario, totalmente para promocionar el departamento, pues si uno hace cálculos acá normales para que 10 millones de personas vean la promoción de una marca, pues esa cifra es estruendosamente mayor, así que creo que son recursos importantes y que con Coldeportes fueron bien invertidos, creo que se cumplió el objetivo de promocionar el departamento. Amaya Rodríguez aclaró que los gastos del viaje fueron asumidos por él y no por la gobernación como presuntamente se ha dicho en varios medios y publicaciones. Aseguró que el gobierno, creemos en Boyacá, empieza a sembrar lo que será un gran proyecto para el campo boyacense basado en la comercialización mediante cooperativismo.